Iniciamos nosotros, y bueno, fue colonia de vacaciones, con un curso navideño, ¿verdad? En el cual estuvimos enseñando a hacer todos los adornos navideños, como también las comidas navideñas a los adultos mayores. No solamente a los adultos mayores institucionalizados dentro de lo que son los hogares del Instituto de Bienestar Social, sino a los adultos mayores de la comunidad. Abrir las puertas para que se vayan integrando nuestros adultos mayores institucionalizados, que ellos prácticamente están sin contención familiar. Entonces nosotros hacemos de que ellos no vayan perdiendo ese contacto social, sino que vayan teniendo, vayan adquiriendo esa socialización, y a raíz de eso surgió lo que es también la colonia de vacaciones. Vimos el éxito en todo lo que fue el curso navideño, entonces vamos a seguir porque ellos piden tener un espacio en donde compartir. Entonces vimos nosotros la necesidad, y velando por lo que es la salud integral del adulto mayor, bio, psicosocial y espiritual, porque nosotros también abocamos el área espiritual, ¿verdad? Entonces viendo todo eso dijimos, no, vamos a iniciar nosotros con cosas que al adulto mayor le interese. Y así surgió con la dirección de adultos mayores el ver esta colonia de vacaciones, y el primer tema fue justamente el tema informático. Estuvieron ellos aprendiendo lo que es el uso de redes, crear el Facebook, estar en un WhatsApp y cosas así, que resultó de muchísimo interés para ellos, y para nosotros todo un éxito porque realmente vemos que están contentos y están aprendiendo cosas nuevas. Esta semana, Dios mediante, que sería a partir del miércoles, vamos a estar con todo lo que es actividad física, siempre potenciando lo que te dije, a una edad activa, productiva, sana, inclusiva del adulto mayor. Entonces ahora, en esta segunda etapa, vamos a arrancar con una evaluación, no solamente médica, sino también nutricional, y también va a estar un equipo técnico que va a estar trabajando. Va a estar el geriatra, va a estar el nutricionista, va a estar programas del Ministerio de Salud, que es de control y detención de diabetes, y también de hipertensión. Ellos van a ser evaluados, se les va a facilitar una ficha, ahí también tenemos la intención de detectar ciertas patologías o ciertos problemitas de salud que puedan tener ellos para darle el abordaje correspondiente, y una vez que se haga todo ese chequeo, van a pasar a lo que es la actividad física, que tenemos previsto, Zumba, siempre dirigido a las personas adultas mayores, Pilates y otras modalidades. ¿Recordarán entonces el miércoles 17? El miércoles 17, a partir de las 8 y media de la mañana, en el Instituto de Bienestar Social, que es Herrera y Tacuarí, ahí en el aula Amanda, nosotros vamos a estar, va a ser un ambiente climatizado, en donde vamos a brindarle toda la atención a ellos.